Ya andamos terminando aquí con las crestas, muy grandes, para que se vean lucidores nuestros polluelos. Que por cierto ya me dijeron por qué no llegó Vivian, ¿eh? Que porque se estaba bañando con su novio. Y que entonces le dijo, le dijo, le dijo ella a su novio, le dijo, hazme cosas malas, hazme cosas malas. Y yo entonces el novio así de, órale, no sé qué, ¿qué creen que hizo el hombre? ¿Qué creen que hizo el hombre? O sea, yo jamás lo haría, ¿eh? A mí me dicen, hazme cosas malas, me aprovecho. Él agarró el shampoo y que se lo echó a los ojos. Está la pobre batallándole y con los ojos azules, pues más, más, más daño le hace. Que aparte, no crean que vamos a la tienda de telas a cada rato. La verdad es que son puros retazos que vamos guardando y vean. Por allá arriba, las podemos dejar así, sencillitas, como las tenemos aquí. O si no, por acá tengo unas cuantas plumas de ahí del... Y se las vamos a pegar aquí en el triangulito. Tres de... No, no, no. Es más, se le van a meter los gatos a la casa. Van a pensar que son de verdad. Ahí está. Nada más para cubrir el triangulito que... También se puede ver ahí medio. Ahí está una. Le ponemos otra acá. Que por cierto, saludos a todos los que nos ven a través de TBC Más Latino. Sí. Que ay, que latinos, oigan. Inviten. Llévenme de paseo. Allá al Bronx. Llévenme a Broadway, a Las Vegas. ¿A dónde más estará bueno? A San Diego. Amo ese lugar. Yo ya lo dije. Algún día tengo que vivir ahí. Yo ya me vi saliendo de mi depa, los antros. Los restaurancitos. La manualidad. Voy a mandar mis cápsulas. Así de... Ahí están. Me las voy a hacer ahí al... Al museo. Que por cierto hay un museo ya muy famoso. Que es el que tiene los faros. Como todos los faros. Ahí juntitos. Salen en muchísimas películas. Seguro por ahí los ubican. Ahí está. Terminado. Chéquense. Y luego, acá tengo... Mi cortinero. Que este es un cortinero carísimo, eh. Chéquense. Ya está. En el cortinero lo que vamos a hacer es ponemos... La manta. Y tenemos acá nuestras tiras que ya hicimos... Previamente, ¿verdad? Que digo, son 15 centímetros por unos 8. Entonces pasamos la madera. Y... Aguanten. Ahí está. Es una cortina chiquitita. Así como esas que tenemos para pura ventilación. Entonces... Ahí está. Dejen... La desconectaré. La haré control remoto un segundo. Inalámbrica más bien. Ahí está. Chacachachán. Y luego... Lo podemos dejar así que vuelve un poco. Ahí está. Y le podemos ir agregando. Otra en el medio. Ya me hice bolas aquí con tanto... Con tanto material. Ahora sí que... Y ni quien me ayude, eh. Lidia. Lidia. Nomás. Nomás se ríe Pau desde afuera. Se nos fue la flor más bella de Coajimalpa. Ni modo. Así es la vida. Ya me lo dijo mi mamá. Todas las mujeres me iban a dejar. Pero voy a ir a que me consienta hoy. Me lo merezco. Ahí está. Y... El siguiente. No, pues... Dicen que chiste. Pues oye, tampoco soy... Tampoco soy libro. Aguántame tantito. Y las vamos pegando. Ah, chulada, eh. Chulada de diseñador. Las podemos poner arriba o abajo. ¿Dónde les late más? Abajo. Abajo. Vean nomás. Y sus mesas también. Las dos. Y oye, no, pues... De un cenicero, seiscientos pesos. Y digo, si ya la... La que se va a casar es tu hermana, pues sí, cómprale algo caro. Pero si ni la conoces... Ahí está. Pues ya, pegamos... Las tres. Y si es una ex, no. Ni regalo le lleves. Llévate mejor unos tanques de gasolina. Ah, no, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Me proyecté. Pero recuerden... Recuerden que... Que el respeto al derecho ajeno es la paz. Ya lo dijo Benito Juárez. Oaxaqueño como yo. Que pronto va a... Va a ser ahí su... Natalicio. Vamos a hacer unas tres. Así que, mientras trato de marcar... Ya lo único que falta, pues es... Pegarlas por allá. Vámonos a ver el paso a paso y regresamos. Modo de elaboración. Traza en el fieltro blanco el molde del cuerpo de la gallina. En el amarillo, el pico y las patas. En el rojo, la cresta y los corazones. En el fieltro traza unas ondas rojas para dejar espacio entre gallina y gallina. Toma la medida de la ventana de la cocina y corta el yute. Pega en el borde inferior las gallinas una vez armadas y una onda roja intercalada. En el borde superior, pega unas tiras de fieltro rojo por donde pasarás el palo que cuelga en la cortina. Ya andamos en las últimas. ¿Cómo vieron el paso a paso? Sencillo, sencillo. Y aparte, véanla ya terminada. No, pues qué bueno que la notaron, ¿eh? Oigan, por cierto, ¿qué le dijo...? A ver, Pedrito. Este va para ti. ¿Qué le dijo un pollo policía a otro pollo policía? Los quisemos, ¿no? No, ¿cómo crees? No, 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 le dijo... Necesitamos apoyo pareja. Ah. Es bueno, ¿eh? Es bueno. Es bueno, es bueno. El que los cuenta, ¿no? Pero el chiste sí. Entonces, no importa. Entonces vamos a empezar a poner los corazones y tenemos estos rectangulitos que van marcando pues como unas onditas. Así que mientras yo termino, vámonos a un corte y regresamos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!